No menciones tu nombre que en el firmamento se mueren de celos Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz y Tú y tú y tú y solamente tú ¿Podemos hablar un poco? Si me vas a hablar de lo de siempre, te pido por favor que no Sí, ya sé, ya sé que se va a casar con Luján y que tiene fecha y todo Pero ayer, cuando me pidió que me quede, sentí amor Y si queda un poquitito, un chiquitito de esperanza Yo espero, por eso quiero que diga que me quede porque me quiere No me pidas, eso no te lo voy a decir Ay, no entiendo, Rupa ¿Qué es lo que no entendés? No entiendo, entiendo que ya digo que no me ama, que todo, ya entiendo eso Pero mi corazón no entiende Porque no, no le alcanza ¿Sabés por qué no le alcanza? ¿Por qué? Porque te amo Porque te amo con toda mi vida desde que te vi la primera vez Porque no aguanto más seguir viviendo esta mentira Porque no aguanto más seguir esperando para estar con vos Me muero por estar con vos Me muero por tenerte en mis brazos para siempre, ¿sabés? Para siempre Y me enamoré tanto que hoy Ya ni recuerdo mi dolor ¿Volviste? Sí, mirá, me puse a un bachudo No, no, no me provoques con eso para distraerlo Vení a jugar No empieces a patear No empieces a patear ¡Olé! ¡Olé! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡No! ¡La pelota, usa la pelota! ¡No! ¡Basta! Vení, vení Vení, se la paga de pechito ¡Eh! ¡Se gane! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, sí! ¡Ay, ya! ¡No, Dios! ¡Ahora, señora, es lo que es muy! ¡Envejanse! ¿Qué pasó? Ya están fritas ¿Y qué les hiciste? Cuidado que esté un poquito ¡Mmm! ¡Qué, mamá! ¡Me quemé la lengua! ¡Me quemé! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Ah! ¡Chema! ¿Qué, Julio? ¿Qué? ¿Qué? No, no sé, no sé, no sé Yo te enseño Se dice así Gemma Yo quería decirte Que quiero que sean así Todas las noches de mi vida Para siempre A ver Gemma Yo quería decirte Muy bien Diez Felicitado Es que sos una niña Es cierto Tengo diecisiete años Y tenemos que pedir permiso a mi tutor Yo te esperé mucho tiempo ¿Puedes esperarme? ¡Shh! Callate Yo no aspetto più Tiempo pasado Pero pasó Bueno, entonces Vos entendés Que yo te estoy diciendo Que no quiero explicaciones Que justamente te digo Que no tenemos un compromiso Para que vos no tengas que dar mentiras No digas más, por Dios Que no hay un compromiso ¿Por qué insistís? No, hay otra vez No dije que no hay un compromiso Te lo estoy usando Para explicar de por qué te lo dije Para no tener que No quiero que me expliques eso Bueno, ¿qué querés que te explique entonces? Quiero que me expliques Que evidentemente No tenés ganas de ver Porque Más veces no quisiste verme Que las veces que sí quisiste verme ¿O no? Perdóname, ¿vos nunca te pasó? Bueno Bueno, en algo nos parecemos entonces En algo nos parecemos entonces Vos me querés esquivar a veces Yo te quiero esquivar No, no, no No, no, no No me hagas manito No me hagas manito No me hagas manito ¿Qué quiere decir? Que no soy tan bueno para vos Bueno, no sé Esto sería bueno No, quizás yo tampoco Para un poco Para un poco Quizás yo también no soy buena para vos ¿Estamos de acuerdo entonces en algo? Bueno, está bien Estamos de acuerdo en algo Quizás nos vamos a hacer uno para el otro Y así esa carita Esa qué ¿Qué? ¿Cómo? Si fueras hombre Te juro que te cagaría trompada Yo también si fuera hombre Te cagaría trompada, ¿sabés? ¿Qué pensás hacer? El teléfono de cirujas Decime que no lo vendiste No, no lo vendiste Me querían parar una miseria Dámelo ¿Qué? ¿Cuánto te tengo? No seas pelotuda Es importante Dámelo No, 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 pará ¿Qué te pasa? Vení Ah, buen día Laura, mi amor Si no salgo de esto Tenés que saber que Nino Paredes está vivo Él me secuestró Y si no llego a salir Decirle a Mariana que la amo Que la amo con toda mi vida Y vos Vos, Laura Vos sos mi amor Vos me hiciste feliz Vos me cambiaste la vida Te amo Te amo Vos me hiciste feliz Vos me hiciste feliz No, no, no No, no, no No, no lo venga Quién me hiciste feliz Vos me hiciste feliz ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Todo de nuevo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Soldados de la patria, juremos vencer al enemigo interior y exterior y la América del Sud será el templo de la independencia y de la libertad y en fe de que así lo juráis decid conmigo ¡Viva la patria! 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 ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¿Cómo puede ser posible que las minas solo piensen en sexo? Disculpame, moja, no te quiero cambiar de tema y tampoco te quiero perturbar, pero esta radio está afeando a Chevy Nada puede afear a un Chevy, nene Sí, claro que sí, esta radio Igual hablé con el chino Pum me va a hacer una funda de cuero medio marrón marmulada ¡Qué hijo de puta! ¡Marrón marmulada! ¿Va a quedar familiar? En una de esas les pido que me tapice todo el auto adentro medio marrón marmulado ¿Qué tal? ¿Combina? Claro que combina, vos tenés muy buen gusto, moja Vos sos una esteta Siempre lo dije yo, ¿eh? Atento, atento, moja y aquí tenemos un 3, 2, 6 Acá, moja y en mí, te copio Ok, vamos para allá Tenemos un 3, 2, 6 Exactamente, ¿qué era un 3, 2, 6? ¡Hermoso estorado! ¿Cómo no preguntás? ¿Le das el ok y no sabes lo que es un 3, 2, 6? ¿Preguntás? No, ahora ya está ¡Preguntás lo que es un 3, 2, 6! ¡No, me da por un besito! ¡No, me da por un besito! Está bien, está bien, está bien Acá vamos que hay en mí ¿Qué era exactamente un 3, 2, 6? Un hijo del tren de la alegría se tiene un pedo y muere con un pedo con su propio gas Dale, pelotudo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? I love you I love you Yes, I love you Oh, my love Skin to skin Like the search of Oh, my love Don't let me see you one more Come on, sense Oh, my love Oh, no, no, no I love you Oh, my love Oh, my love Usted dijo perpetuo Te quiero Pero te llevaste la flor Y me dejaste el florero Te quiero Me dejaste la ceniza Y te llevaste el cenicero Te quiero Pero te llevaste marzo Y te rendiste en febrero Primero Te quiero Igual Porque no tienen las seguidoras así No, gracias a Dios Estas son de fierro, estas son de verdad Chifladas La loca, la loca Deben estar ahí como locas, ¿no? Si publicaste algo, si, claro Deben estar como locas Y porque están chifladas La locita Algo en tu cara Me fascina Algo en tu cara Me da vida Será tu sonrisa Será tu sonrisa Algo en tu cara Me fascina Algo en tu cara Me da vida Será tu sonrisa Será tu sonrisa Me da vida No, gracias a Dios Gracias por ver el video.